de conductores de medios de comunicación católico pues a celebrar el pasado domingo 10 de diciembre este gran acto de desagravio reparación y consagración nacional que pues tuvo lugar en el estadio azul en la ciudad de méxico y que fue un hecho sin precedente extraordinario yo estoy muy emocionado todavía junto con todos los participantes que se no tengo las cifras todavía pero lo importante para nosotros fue fue la calidad del evento el contenido y para ello pues déjenme hacerles a todos ustedes un brevísimo muy muy breve breve relato arrancamos por la mañana a las muy tempranito y así un frío tremendo un friazo me imagino tremendo pues arrancamos con él con animación y cantos escuchamos ahí el himno del evento hubo un himno que se compuso pues precisamente al respecto veremos si se los puedo tener un momento más no se los prometo lo que voy a mostrar son a continuación algunos fragmentos de vídeo que tengo por aquí porque quiero concentrarme en algunos otros detalles importantes tuvimos la pues el testimonio para arrancar el el evento ya quitamos aquí el sonido tuvimos la el testimonio de pati sandoval quien emprendió un largo viaje a la ciudad de méxico para dar y compartir su testimonio yo les invito espero poder tenerlo por ahí cerca pronto porque lo transmití en facebook es más déjame ver denme un segundo porque al menos si quisiera que lo ubicaran porque vale la pena esto a fin de que ustedes posteriormente puedan verlo tuve oportunidad de grabar ahí a en el estadio prácticamente en la cancha casi en la cara para compartirles a todos pues tendremos que yo quiero todos lo pueden hallar pero aquí uno de los primeros en la cancha 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 vemos déjenme ver si es éste aquí está aquí está esto es previo al evento ahí está su servidor platicando un poco acerca de de lo que se estaba viviendo en ese momento en la mañana pero no, no es este miren, se los debemos no está pero está grabado y vale la pena un impresionante testimonio de Paty Sandoval bueno, como este tuvimos desde por supuesto no puedo olvidar la conducción del licenciado Roberto Farri del evento también el testimonio y aquí viene en este video de el doctor Pablo déjeme recordar sí, Pablo Vivas su testimonio también muy muy interesante que compartió con todos nosotros cuando él formó parte de asuntos del ocultismo bueno ok vamos a poner un poco aquí está él ah bueno pues aquí está haciendo el anuncio de Paty Sandoval y bueno pues luego Paty justo déjeme ver está un poco lento aquí el tema esto fue publicado por desde la FTV aquí alcanza las 20 mil casi 21 mil reproducciones bueno pues ahí lo van a poder apreciar con con calma y bueno pues vamos a ver no parece que no no está corriendo como como quisiéramos el el sonido y bueno bueno yo quisiera entonces si me lo permiten nada más concentrarme y vamos a darle un refresh aquí un clic para que podamos es que de aquí del evento me interesa compartirles la humilía la humilía del cardenal Juan Sandoval y quiero compartirles esta canción esta sí quiero compartirles las completita porque es Ale Rojas miembro del cisne cisne amigos así tal cual y ella que es soprano participó con una canción hermosa y que dio a conocer allí y que le fue revelada revelada por la Virgen Santísima en la Basílica ella es compositora actriz y recuerdo como ella me escribió para decirme Jaime la Virgen me está dictando una canción y el resultado México vuelve a tu madre es una canción muy bonita muchas gracias no es esta vamos a adelantar esa es muy hermosa pero quiero que escuchemos la y bueno el siguiente tema es una canción para la Virgen de Guadalupe hermosa pero es el Nican Mopowa el diálogo de la Virgen y Juan Diego en la aparición escúchela vale la pena así que espero que les guste se llama ¿A dónde vas Juan Dieguito? ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Venga coro! Bueno, bueno más monitor porfis Un día el lindito Juan Diego oye un canto celestial y apareció una señora que le quiso saludar ¿A dónde vas Juan Dieguito? ganaste mi corazón hasta te lo loco a la misa a darle gracias a Dios Yo soy la Virgen Juan Diego y algo te quiero encargar dile al obispo que quiero mi casa en el Tepeyac será un abrazo del cielo para los que aman a Dios Si tú lo pides mi reina ya voy corriendo ya voy Ándale corre Juan Diego que esto no puede esperar el amor de Dios tiene prisa y a ti te quiso mandar tú les dirás a los hombres que ella es la madre de Dios de ti depende Juan Diego en ti la Virgen confió Volvió a Juan Diego al cerrito no le creyeron quiso comprobar lo de la señora morena y que se la vuelve a encontrar no me quiere y tú sabes que tienes todo mi amor tendrás que perdonarme y encontrar alguien mejor no tengas miedo Juan Diego que vas de parte de mí te daré una recompensa ándale ándale vuelve a insistir ándale corre Juan Diego que esto no puede esperar el amor de Dios tiene prisa y a ti te quiso mandar tú les dirás a los hombres bueno la canción hermosa yo quisiera adelantar un poco aquí porque quiero irme a bueno por supuesto también tuvimos la presentación de doctor Pablo Vivas con su testimonio como mencionaba la 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 no 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 miren fue hermoso vámonos vamos a escuchar la humilidad del cardenal porque créanme que es al menos un fragmento de la misma vamos a ver si aparece aquí bueno este es el momento de la del santo rosario y de la del momento en el que se lleva la virgen santísima al centro de la cancha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en la representación o advocación de la virgen de fátima por los por los heraldos ahí está los heraldos eh vámonos entonces aquí no debe no debe faltar perdonar nuestros pecados jesucristo estamos ya muy cerca aquí están los preparativos para la misa ah bueno esto fue bárbaro alza con fuerza la voz bárbaro los alza la voz y no temas miren anuncia los ciudadanos de juda aquí está su dios los hermanos aquí llega el señor lleno de poder flagelantes de taxco el premio de su victoria no 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 lo acompaña y sus trofeos lo anteceden ahí estamos en la misa escuchando la primera lectura y veamos vamos a ver si aquí está aquí está vamos a escuchar un fragmento de la homilía del carácter Juan Sandoval este es el evangelio aquí va hacemos este acto de desagravio en vísperas de la fiesta de nuestra señora la virgen de guadalupe reina de méxico señora de nuestros corazones y en tiempo de preparación para la venida del señor un acto de desagravio hermanos y hermanas en que venimos a hacer confesión de culpa a reconocer nuestros pecados delante del señor y a pedirle misericordia y perdón venimos a decirle señor hemos pecado contra ti y cometido la maldad que aborreces perdona a tu pueblo y aparte de nosotros el castigo que merecemos hemos pecado contra ti ante todo con el crimen más tremendo y más grave y más cruel el del aborto practicado a lo largo y ancho de nuestra patria a veces con el consentimiento de las leyes iniguales y a veces ocultamente furtivamente pero siempre con crueldad con alegrosía y ventaja contra el inocente el indefenso muchos miles de inocentes son asesinados constantemente en el vientre de su madre y como contrapartida y en castigo de este crimen el crimen organizado mata y descuartiza a sus víctimas igual que se destroza destrozan los niños en el seno materno perdónanos señor hemos pecado señor admitiendo y promoviendo la ideología de género que con su paquete de perversiones atentra contra la familia y la vida con la finalidad no confesada de arruinar a los pueblos subyugarlos y sacarlos sin moral ni familia nuestra patria no tiene futuro perversa ideología de género impuesta impuesta desde fuera pero que encuentra entusiastas prometores y mercenarios dentro de nuestro país a propósito de la ideología de género en días pasados en la ONU se votó por la familia o contra la familia tristemente México votó en contra de la familia y de la vida y a favor de las pretendidas de los pretendidos derechos sexuales de los niños sustrayéndolos a la autoridad de sus padres por fortuna otros gobiernos más honestos y sensatos hicieron que triunfara la opción por la familia y por la vida y que se reconociera la autoridad de los padres de familia sobre sus hijos señor dios nuestro en México hemos pecado mucho con la corrupción de las personas de nosotros mismos y de las instituciones que alcanza ahora niveles antes nunca vistos fabulosos saqueos de los recursos públicos de los bienes de la nación falta de justicia en los tribunales complicidad con el crimen organizado salarios de miseria etcétera la consecuencia inevitable de esta corrupción es el empobrecimiento de gran parte del pueblo del pueblo mexicano y sus inevitables secuelas de hambre ignorancia enfermedad y muerte perdona señor que estemos tan lejos de guardar tus mandamientos que nos harían vivir si los guardáramos debidamente perdónanos padres de misericordia y bondad pues pecamos mucho y creo yo inconscientemente lanzando contra el cielo y contra ti el grito insensato de los ángeles malos no te serviremos hoy queremos ser libres realizarnos por nuestra cuenta sin que nadie nos tenga que decir lo que hemos de hacer lo que hemos de creer queremos vivir un relativismo cómodo en el campo de la moral sobre todo referente a la familia y a la vida y no aceptamos que la iglesia nos enseñe en nombre de Dios verdades eternas absolutas y preceptos morales saludables inquebrantables sobre todo en materia sexual y de matrimonio rechazamos a la iglesia y de enseñanza como de matista anticuada y medieval cuando rechazamos a la iglesia que nos predica en fidelidad el evangelio de Cristo rechazamos a Cristo el Señor y a su Padre que lo envió Señor Dios nuestro hemos pecado nosotros los pastores obispos y sacerdotes sobre todo con la omisión con la pasividad y la indiferencia no hemos estado al frente de tus obesas para defenderlas de lobo no hemos proclamado como lo dijiste por los tejados la palabra que tú deseas es secreta a tus apóstoles hemos sido mesurados tímidos o como dijo alguien correctamente muy políticos nos mandaste a predicar el evangelio a todas las naciones a decirles lo que tú nos enseñaste y no lo hemos hecho perdona nuestras deficiencias nuestros pecados nuestras omisiones y malos ejemplos que hayamos dado a tu pueblo santo Señor y Dios nuestro antes que venga un castigo mayor nos mandas castigos temporales y correcciones paternas por medio de la naturaleza que es obra tuya y está gobernada por tu providencia serán pura casualidad dos diecinueve de septiembre en esta misma ciudad hoy reconocemos que hemos pecado mucho y pedimos confiados tu misericordia y tu perdón nuestro desagravio nuestra súplica de perdón sube al cielo bañada regada por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz por los pecados por todos los pecados del mundo y que ahora te ofrecemos en esta santa eucaristía Señor Dios tu palabra del profeta del precursor nos manda nos manda a preparar los caminos a la venida de tu hijo allanar montes y rellenar hondonadas para que pueda venir el Señor a salvarnos estamos en vísperas de las fiestas de nuestra madre santísima de Guadalupe por eso imploramos la poderosa intercesión de la que es madre de Dios por quien se vive y es madre también amorosa tierna y muy especial de este pueblo de México Señor Dios de misericordia y perdón mándanos la gracia de convertirnos diremos con el autor sagrado conviértenos Señor y nos convertiremos y así podremos enderezar los caminos para que venga tu salvación los caminos de la vida pública y de la vida privada para que nosotros alcancemos la gloria que nos tiene prometida y nuestra patria cumpla su destino temporal y eterno se ha alabado Jesucristo ahí el mensaje como ven impresionante como como ves Fabián que te pareció este mensaje del carnal Juan Sandoval pues muy fuerte y sin duda como es el claro objetivo sin rodeos necesario era muy importante que así se pronunciara y bueno pues no ha dejado a los medios sin comentarios hemos visto ya algunas publicaciones de la ciudad haciendo referencia a esta homilía de su eminencia Juan Sandoval y Íñiguez y al concluir la santa misa la comunión todos los presentes bueno se invitó a los que quisieran a salir del estadio azul en procesión por calles aledañas para en procesión con el santísimo sacramento dirigirnos a la al templo del purísimo corazón de María en el camino pues se hacían algunas estaciones tres estaciones y toda la gente y eso fue algo impresionante las fotos son impactantes déjenme ver si es posible aquí mostrar por lo menos alguna alguna de estas porque son 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 dignas de de considerar déjenme vamos a hacer lo siguiente aquí algunas algunas cuantas nada más con el cardenal desde luego al frente pero ah bueno miren esto esto es impactante la toma espiritual de la ciudad de México déjenme déjenme decirles lo siguiente es que esto es importante la guardia cristera los flagelantes sacerdotes laicos acompañaron al señor jesús al templo ahí se puede apreciar en la parte superior bueno pero se hizo como pues fue un acto histórico la entrega de la capital y el país a los pies de maría santísima y de nuestro señor jesucristo para cerrar claro antes debo haber olvidé mencionar se hizo la consagración a los sagrados corazones de jesús y de maría de méxico vamos al siguiente vídeo es muy breve de este momento histórico a nombre de la guardia nacional cristera y de todos aquí presentes y de muchos otros que están unidos a este momento de oración reclamamos en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo y tomamos espiritualmente esta ciudad de méxico y el país entero para poneros a los pies de dios padre por tu mediación santísima esta tierra bendita regada con la sangre de los santos martes mexicanos te pertenece y esta toma que no pudieron llevar a cabo militarmente nuestros seres héroes misterios la hacemos ahora nosotros espiritualmente y te nombramos nuestra patrona y soberana toma nuestros hogares y reina en nuestras familias y en nuestras ciudades pisa la cabeza de la serpiente invernal y haz que por tu santa intercesión viva Cristo rey en nuestro corazón en nuestra casa y en nuestra patria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén viva Cristo rey viva viva Santa María de Guadalupe viva viva los santos mártires viva viva los héroes cristeros viva viva la santa iglesia viva viva que tal como ves Fabián con esto se dio por concluido finalmente el evento pues magnífico cierre broche de ogro y con estos vivas a los sagrados corazones al rey del universo a Cristo rey nuestro rey y a nuestra madre del cielo a los pies de esta majestuosa iglesia con patronazgo de Santa María ahí cerca, bueno, conozco muy bien este lugar y bueno, es impresionante la cantidad de gente en las calles yo creo que después de la visita del Papa pues de las visitas que hemos tenido a los Papas pues yo nunca había visto las calles de la Ciudad de México tan llenas, digo, ciertamente no fueron todas, pero al menos el trayecto que hubo del estadio a esta parroquia por lo que se ven en las fotografías y videos es impresionante mencionaba Esteban Arce, Jaime, me corregirás como calculan 50 mil personas los personas de tránsito y los encargados de la de la logística de este evento ¿tú qué dato tienes? ¿cómo viste esta asistencia? Mira es que una cosa fue la asistencia dentro del estadio y otra afuera del estadio y yo fui testigo de lo que hubo adentro pero no lo que hubo afuera porque yo no pude salir a la procesión debido a pues como tú sabes parte del comité organizador pues me tocó recoger las cosas acomodar mover cargar entonces yo lo que tengo nada más son referencias fotográficas comentarios y es justo con lo que yo quiero terminar esta este reporte fue algo conmovedor la gente salió feliz vinieron a cisne amigos y radioescuchas de diferentes partes de de Mérida de Querétaro de Morelia de Chilpancingo no quiero olvidar a nadie creo que de Cuernavaca de distintas ciudades amigo radioescuchas de Cisne que se enteraron por este canal este espacio del evento y y la gente feliz verdaderamente fue algo extraordinario lamentamos mucho pues que no se ha llenado el estadio pero se cumplió el propósito y sabes platicando hoy con el padre Agustín de Diego me comí con él coincidimos y otros también el señor derramó sus gracias y bendiciones para los que asistimos y eso y eso nos tiene muy contentos y y pues con la esperanza de que el señor escuche estas oraciones este clamor este desagravio y pues nos perdone nuestras faltas y se apiade de nosotros caray y sin duda y bueno pues esto que que se espera o se esperaba bueno sin duda el señor tomara en cuenta todavía pues toda esta este fervor que hay en los que participaron en los que estuvimos a distancia y no podemos estar físicamente pero pues bueno como lo refiere también la escritura recordamos este pasaje no de de Nínive con Jonas en las que pues pues el señor puede aplazar o cambiar esta purificación que bien merecida nos la tenemos pero que quizá en atención a los que pues clamamos a los que pedimos a los que buscamos que pues esto se vaya aplazando se vaya hagamos un cambio una conversión pues a lo mejor pues esto podemos obtener ¿no? una gracia todavía muy particular muy especial si así es pues hasta ahí el asunto bueno pues amigos en esta recta final la que nos encontramos quiero comentar muy brevemente